Ezequiel En la tierra de los caldeos y junto al río de Chebar fue allí que miré y vi un viento tempestuoso que venía del aquilón y una gran nube con un fuego envolvente y en derredor suyo un resplandor y en medio del fuego una cosa que parecía de ámbar y en medio de esto vi la figura de cuatro seres y había en ellos semejanza de hombre sus pies eran derechos y la planta de sus pies era como la planta del pie del becerro y sus cuerpos entelleaban a manera de bronce muy bruñigo y junto a cada uno de los seres había una gran rueda y al parecer de cada rueda y su obra semejaba el color del topacio y su apariencia era como de rueda en medio de rueda y estaban llenas de ojos alrededor esta es la descripción que aparece aquí en la biblia de la visión del profeta Ezequiel muchos hombres de ciencia que han leído esta descripción han admitido que esta pudiera ser la narración del descenso en la tierra de seres del espacio sus pies derechos y sus plantas como las de un becerro es lo que un campesino diría de los pesados zapatos de plomo de nuestros astronautas sus cuerpos como de bronce bruñido sus trajes espaciales y la gran rueda que se movía como rueda dentro de rueda y que estaba llena de ojos alrededor es una de las mejores descripciones que hemos escuchado de lo que comúnmente llamamos platillo volador platillos voladores sobre puerto rico documento concundencial platillo voladores sobre puerto ¡Gracias! ¡Gracias! El universo, inmenso y desconocido, adornado con el brillo de millones de soles similares al nuestro, alrededor de los cuales giran millones de planetas similares al nuestro. Sabiendo esto, no es lógico admitir que por lo menos uno de esos planetas puede haber desarrollado vida inteligente y similar a la nuestra. Y no es posible también que al igual que el hombre envíe a sus astronautas a la Luna, estos seres envíen sus naves a nuestra Tierra. Lo que van ustedes a ver a continuación es un reportaje sin paralelo en la historia de nuestra televisión. Un reportaje basado en hechos verídicos, científicamente probados y comprobados. La recopilación de estos hechos, la búsqueda de estos testigos y la filmación de las increíbles pruebas fotográficas que ustedes van a presenciar cubrió varios países y tomó diez largos meses de intenso trabajo. Todo esto con el propósito de presentarles a ustedes la mayor cantidad de datos posible sobre la incógnita más grande de nuestra época. La verdad sobre los platillos voladores. ¿Existen en realidad? ¿Quién los tripula? Estamos solos en el universo. Oigamos las opiniones de hombres que han dedicado años de estudio a los misterios del universo y de los ovnis. Doctor Hal Kraft, astrónomo, director del Observatorio Radiotelescópico de Arecibo, Puerto Rico. Doctor Halft, astrónomo, Padre Salvador Freixedo, sacerdote. Por cálculo de probabilidad, que hay solo en nuestra galaxia como 10 millones de planetas en los cuales las condiciones para la vida son similares a los de la Tierra. Estos son los astrónomos más conservadores. Doctor Carlos Busquets, parapsicólogo. Yo creo en la existencia de los objetos voladores no identificados. Señor Carlos Ochoa, fundador de la Hermandad Espacial de la Nueva Era. No creo, afirmo, en la existencia de los platillos voladores. Señor Félix Zuria, director y publicista. Los platillos no es un acto de fe. No se creen, ellos se estudian. Ingeniero Noel Rigao, agrónomo. El cúmulo de estudios a través de 10 años y toda la evidencia que he podido recopilar y las personas que he entrevistado en el curso de ese tiempo me han llevado a la conclusión de que es una realidad. Señor Walter Mercado, astrólogo. Pero no me alejo de pensar siempre que según la Tierra está habitada tienen que estar habitados otros planetas. Es que son enormes las galaxias que existen en el universo. Arquitecto William Santana, coordinador del Centro de Estudios de Objetos Voladores No Identificados. Ha habido avistamientos de objetos desplazándose por el aire, aterrizando y en algunos casos volando muy cerca de los testigos. En otros casos se ha observado la presencia de seres extraños, en algunos casos similares a los humanos, que ocultan estas naves y descienden de ellas. Las opiniones de estos hombres son el producto del estudio minucioso de los hechos. Hechos tan contundentes como los siguientes. Fotografía de la NASA 65H-1013, tomada desde la cápsula Gemini IV por el astronauta James Mark Deavitt en junio 4 de 1965 sobre la isla de Hawái. En ella se ven dos objetos moviéndose simultáneamente y dejando dos estelas idénticas. Fotografía de la NASA 62MA-746, tomada en mayo 24 del 62 por el astronauta Scott Carpenter desde el interior de la aurora 7. En ella se ve un objeto cilíndrico del que sale un objeto discoidal. Esta foto y la siguiente fueron tomadas desde Monte Palomar por el astrónomo amateur George Adamski. En ella podemos ver una nave cigarro o nave nodriza, similar a la retratada por Scott Carpenter. En esta otra foto, vemos cuando los platillos abandonan la nave nodriza. Esta evidencia es la que ha llevado a los expertos a la conclusión de que los platillos no son más que naves exploradoras, transportadas por naves nodrizas, las cuales tienen forma de cigarro o forma triangular. Fotografía de un platillo sobre San Francisco, tomada por R.C. Garner del Herald Tribune, el 10 de octubre de 1956. Este objeto fue visto por más de 2.000 testigos. En 1958, la fábrica de aviones Grumman tomó esta foto de su avión en vuelo. El piloto sintió que algo lo seguía y pidió que lo fotografiaran. Al analizar la foto, se pudo descubrir que se trataba de un platillo volador. Esta foto de cuatro objetos luminosos en formación fue tomada por el guardacostas americano Sherp Arbor en la costa de Salem, Massachusetts, el 16 de julio de 1952. Todos los marineros del buque vieron los cuatro objetos luminosos. El 7 de mayo de 1952, los reporteros Keffel y Martins cubrían una noticia del presidente Kubitschek en el pueblo de Barra de Tijuca, en el Brasil. De pronto vieron un gigantesco disco que venía del lado del mar y comenzaron a tomarle fotos. El disco dio un viraje encima de sus cabezas y regresó al mar. Esto fue visto por todos los presentes y certificado por el propio presidente Kubitschek. Inmediatamente, la embajada americana compró las fotos pagando 20 mil dólares por los negativos. ¿Por qué teniendo toda esta información, las fuerzas aéreas y los gobiernos de los países niegan la existencia de los platillos voladores? El silencio en cuanto a las fuerzas armadas es comprensible porque una rama que se supone que proteja toda una nación y no poder explicar qué es lo que está en su cielo tiene que de cualquier manera dar explicaciones diferentes a lo que es la realidad. Y una vez se dijeran bueno, las naves oficialmente las naves espaciales son una realidad son producto de otras civilizaciones superiores a la nuestra y nosotros no podemos hacer nada en contra y ellos vienen y van a su antojo. Pues entonces la ciudadanía diría bueno, pues ya no hay necesidad de estar gastando tantos millones de pesos en estar produciendo tanto equipo bélico para defendernos de una cosa que sencillamente no podemos defendernos porque son armas superiores. Yo creo que hay que negar lo que se desconoce. Cuando se llega a la conclusión de que existen objetos voladores no identificados o existen platillos voladores y la fuerza aérea diga existen platillos voladores nuestra pregunta va a ser ¿y de dónde vienen y qué son? Mientras esa respuesta no se tenga entonces tenemos la necesidad de seguir negando que existen. En noviembre de 1973 el senador Barry Goldwater declaró estamos siendo visitados por seres de otros planetas y la fuerza aérea lo sabe en mi capacidad de general de brigada retirado pedí al general Curtis Lee May los archivos secretos sobre los ovnis y estos se me negaron ahora pediré estos archivos en mi capacidad de senador y representante del pueblo de los Estados Unidos. Los platillos voladores son una realidad y la fuerza aérea lo sabe. El 7 de enero de 1948 el capitán Thomas Mantle recibió órdenes de perseguir a un objeto discoidal que se cernía sobre Fort Knox en el estado de Kentucky. El capitán Mantle despegó de la base Goodman tripulando un avión Mustang P-51 y se lanzó en busca del objeto. Sus palabras grabadas por la torre de control del campo Goodman dirigidas a su superior el coronel Hicks de la fuerza aérea de los Estados Unidos fueron las siguientes no puedo alcanzarlo es muy rápido se detuvo está suspendido en el aire voy acercándome es un disco inmenso enorme parece metálico tiene unas troneras en su cúpula voy a pasarle por debajo los controles no me obedecen oh Dios mío no se escuchó ni una sola palabra más y hasta el día de hoy nadie ha podido explicar con exactitud qué fue lo que le sucedió al avión y al capitán Mantle en junio de 1968 el comandante Bustet sobrevoló la ciudad de Ponce Puerto Rico en un T-33 cuando de pronto vio un objeto triangular que se movía en forma de péndulo como el objeto se le escapaba rápidamente llamó a su base y pidió ayuda el coronel Freddy Brown jefe de operaciones de Puerto Rico ascendió en su jet y persiguió este objeto al tiempo que con la cámara de su avión le tomaba una película esta película fue vista por varios técnicos de WIPR donde Bustet y Brown iban a ser entrevistados pero la entrevista fue cancelada y la película decomisada por el general Pico entonces jefe de la guardia nacional el comandante Bustet fue trasladado a Texas y nunca más se volvió a hablar del asunto nuestros entrevistadores fueron a hablar con el coronel Freddy Brown a la base de Isla Verde preguntado si alguna vez había visto algún objeto volador no identificado respondió que nunca había visto nada preguntado entonces por el caso de Ponce el coronel Brown se refugió en el hermetismo y respondió sin comentarios preguntado si el objeto era triangular respondió sin comentarios preguntado si era verdad que el objeto se le escapó a su jet que medía milla y cuarto de superficie respondió sin comentarios preguntado si la información era aún confidencial el coronel Brown respondió sin comentarios cuando quisimos firmar esta entrevista el comandante Medina jefe de inteligencia aérea nos dijo que era preferible que no lo hiciéramos sin comentarios no lo hiciéramos no lo hiciéramos no lo hiciéramos el tema el tema de los platillos doladores y de la visita de seres de otros planetas no es nuevo el relato que hicimos al principio de la visión de Ezequiel no es la única evidencia que existe en la historia de la visita de estos seres hay pruebas asombrosas de su paso por la tierra pruebas que ningún gobierno ni ningún científico se ha atrevido a negar veamos estas pruebas este es el mapa del almirante Piri Rice jefe de la armada turca el original de este mapa hecho en pregamino tiene más de dos mil años cuando fue encontrado notaron con asombro que incluía las Américas las cuales no habían sido descubiertas entonces y más asombroso aún también incluía el contorno exacto de la Antártica el cual no se supo hasta 1952 la conclusión de los expertos de la NASA que lo examinaron fue que sólo pudo haber sido dibujado viendo al mundo desde una nave en órbita espacial en la India nos encontramos con los Vimanas estos eran los carros espaciales que los seres celestes utilizaban para viajar a la tierra según el Samarangana Sutradhara libro sagrado de la India estas naves eran de metal y totalmente silentes y su forma era la de una campana los arquitectos hindúes esculpieron copias de los Vimanas en las cúpulas de sus templos nótese la similitud de estas cúpulas con este platillo volador retratado sobre New Jersey por George Adamski hay innumerables Vimanas en la India muchas de ellas coronadas con ojos como sugiriendo que venían tripuladas por seres inteligentes también aparecen muchas descripciones de estos seres la más común es que poseían la facultad de un tercer ojo en su frente con el cual leían los pensamientos de otras personas antes de que usted comience a dudar observe la prueba que estos seres dejaron de regalo en la India esta columna de hierro que tiene cerca de 3000 años la cual ha sido examinada por cientos de científicos de todo el mundo sin que ninguno de ellos haya podido descubrir por qué a pesar de estar construida de hierro común esta columna es totalmente inmune al óxido algo que nuestra ciencia moderna todavía no puede lograr vamos al Egipto milenario y misterioso aquí en el valle del Nilo surgió una civilización cuya procedencia es todavía un misterio para cualquier arqueólogo los habitantes del Nilo eran tribus primitivas pero de la noche a la mañana se convirtieron en el país más civilizado del mundo su arquitectura y arte compara favorablemente con la ateniense o con la romana según los jeroglíficos cuentan todo comenzó con la llegada del cielo de los hermanos Isis y Osiris los cuales vemos en esta estatua junto al faraón Ramsés II los hermanos llegaron del espacio en un carro de fuego que no hacía ruido ellos enseñaron a los egipcios la escritura las ciencias y las artes y son responsables por la construcción de la esfinge la cual nadie ni siquiera los egipcios de aquella época sabe lo que significa o representa pero este no es el único misterio de Egipto las tres pirámides cuya construcción presenta un gran problema aún con los recursos que tenemos hoy en día es otro enigma las pirámides no son tumbas y nadie sabe su propósito tampoco nadie se explicaba cómo estando todos estos túneles decorados con jeroglíficos y pinturas los techos de estos están totalmente libres de marcas de humo de las antorchas y ningún arqueólogo quiso creer la historia que decía que Isis y Osiris habían regalado al pueblo egipcio la luz que no quema la electricidad pero el mundo tuvo que aceptarlo cuando estos restos fueron hallados en Kheops los cuales están a la vista de todos en el museo de Bagdad y son nada menos que los restos de una batería eléctrica que tiene más de 5.000 años la historia de los dioses bajados del cielo en carros de fuego o en discos de plata se repite a través de las leyendas y tradiciones de todos los pueblos antiguos y en muchos casos los artistas de la época han dejado pruebas pictográficas del avistamiento de estos seres y sus naves por ejemplo en este fresco que data del siglo XVI y que fue pintado en el monasterio de Dejansky en Yugoslavia los ángeles que el artista pintó viajaban en platillos voladores dentro de los cuales se pueden distinguir extraños instrumentos de vuelo la figura de la derecha fue descubierta en la cueva de Fergana en Rusia es del periodo neolítico y en ella se aprecia un hombre con lo que parece ser un casco espacial rodeado de muchas antenas pero la figura de la izquierda es aún más misteriosa encontrada en una caverna de Kimberley Australia fue dibujada en la época en que los hombres vestían taparrabos y pieles sin embargo la figura aparece totalmente vestida como una especie de toga rodeando su cabeza vemos algo como un casco transparente pero lo más extraño de todo es que los jeroglíficos inscritos en el casco no han podido ser descifrados ya que de acuerdo a los expertos no guardan relación con ninguna escritura de nuestro planeta en África sobre una cueva de la montaña de Jogar fue encontrada esta pintura de dos hombres que aparentan volar o flotar en el espacio sus cascos con antenas son muy similares a la pintura de Fergan en Rusia pero nadie se explica cómo es posible que sea completamente idéntica rasgo a rasgo como hecha por un mismo sello de goma a esta otra pintura que según la revista Cíclope fue encontrada en una cueva de los Alpes suizos que lleva la misma escafandra sobre sus hombros en África en las cuevas de Tarili a Angier el arqueólogo francés Angier Law descubrió el más contundente indicio gráfico de la visita de los astronautas del espacio esta pintura la cual el mismo arqueólogo bautizó como el gran dios marciano del Sahara tiene más de 12.000 años y mide 8 metros de alto su apariencia es la de un ser enfundado en un traje espacial con un casco espacial que incluso tiene las válvulas para conectar el oxígeno pero para eliminar toda duda las figuras que rodean al gran marciano algunas aparecen flotando en el espacio mediante el uso de lo que parecen ser cinturones antigravedad otra vuela llevando un uniforme cubierto de cuadros semejantes a transistores mientras otra más lanza una luz o rayo de un orificio que tiene en el pecho también vemos al centro un objeto redondo que lanza fuego por dos tubos pero observen que todas sin excepción usan algo que parece un casco con orejeras y abajo observándolo todo hay tres hombres que corren asustados mientras miran al cielo más reciente que las anteriores pinturas surpestres es este grabado de fines del siglo XVI el mismo presenta el primer avistamiento de platillos voladores que se registró en la historia con los nombres y apellidos de los testigos tuvo lugar en la ciudad de Basilea el día 7 de agosto de 1566 ese día los habitantes de la ciudad tuvieron la oportunidad de ver cómo el cielo se cubría con discos blancos y negros los cuales parecían provenir del centro del sol los reportes del incidente dicen los discos de un color negro metálico eran perseguidos por discos plateados dos de ellos se enfrascaban en una intensa lucha sobre la ciudad lanzándose rayos hasta que uno de ellos explotó abriéndose como una enorme rosa de uno estos son los legendarios hombres Kappa según los testigos estos seres que vivieron en los cañaverales del Japón eran bípedos sus pies eran palmiformes como los de un pato su piel era negra y brillante en sus cabezas llevaban un casquete con cuatro agujas sus manos tenían solo tres dedos y estos eran de metal y tenían la apariencia de palancas de cangrejo y por último su nariz era en forma de trompa y se unía en su espalda a una caja o cofre y vivían bajo el agua el profesor Konmatsu Kitamura destacado arqueólogo quien investigó la evidencia dijo no cabe duda que estos seres vinieron del espacio y de acuerdo a las pruebas que he visto he concluido que su lugar de origen no puede ser otro que el planeta Venus en Sudamérica recientemente se ha hecho un gran número de descubrimientos arqueológicos de las civilizaciones inca y maya que ligan estas íntimamente con el misterio de los visitantes del espacio uno de los más impresionantes es la gran puerta del sol de Tiwanaku legendaria ciudad que ha sido desenterrada en Bolivia esta puerta fue construida hace más de 12.000 años y los signos inscritos en sus piedras relatan la historia de visitantes de otro mundo más civilizado y de sangre muy diferente a la nuestra los cuales ayudaron a los indios a construir su ciudad estos seres además de dejar construido un sistema de alcantarillado comparable con el de la ciudad de Nueva York también dejaron a los indios su calendario el cual está tallado en la puerta este calendario ha sido una de las mayores sorpresas que ha recibido el mundo científico ya que cuando fue descubierto se comprobó que se trataba de un calendario basado en los días y en las estaciones del planeta Venus entre las ruinas de la civilización maya se ha encontrado la prueba definitiva de la visita de seres de otros planetas en esta pirámide encontrada en Palenque Yucatán se ha descubierto una historia increíble se dice que este templo fue construido en honor del dios que se quedó un dios maya que no pudo regresar al cielo porque su carro de fuego no podía volar y se quedó viviendo entre los indios más de 30 años al cabo de los cuales según la leyenda murió de nostalgia al no poder volver con los otros dioses dentro de la pirámide de Palenque los arqueólogos encontraron algo extraordinario la lápida de la tumba de este dios una piedra monolítica que pesa 20 toneladas y que cubre una fosa funeraria de cerca de 25 pies de largo la tumba se encontraba en el mismo centro del templo pero lo verdaderamente sensacional fue el descubrimiento de lo que está tallado en la lápida en ella se puede ver la armazón de una nave espacial por los tubos de escape se ve saliendo fuego y al frente como indicando su destino se aprecia el símbolo del sol pero lo más interesante de todo es el piloto este viste ropas mayas y está sentado en la clásica posición de vuelo de los astronautas lleva puesto un cinturón de seguridad y sus pies pisan unos pedales mecánicos al tiempo que sus manos manipulan los controles de la nave frente a sus ojos vemos lo que parece ser un visor y frente a su boca el detalle increíble de un micrófono todo esto tallado en una piedra que tiene más de 5.000 años véase la similitud del hombre de Palenque con este otro dibujo hecho por la NASA de nuestros propios astronautas indudablemente el hombre de Palenque prueba rotundamente que el dios que se quedó no era más que un pobre astronauta espacial cuya nave se accidentó en la tierra y que nunca pudo regresar a su propio planeta no podemos pensar que en los miles de años que llevan sobrevolando la tierra el único platillo volador accidentado sobre nuestro planeta haya sido el carro de fuego del hombre de Palenque hay evidencia de que han sido varias las naves accidentadas y en muchos casos estas han sido recobradas por las autoridades porque en Noruega cayó un objeto volador no identificado en una de las islas de Noruega pertenecientes a Noruega entonces Noruega lo cogió lo empezó a estudiar pidió ayuda a Estados Unidos pidió ayuda a Inglaterra llegaron los científicos de Estados Unidos y de Inglaterra y silencio total había un coronel mexicano que decía yo fui designado por el gobierno mexicano para entregar un platillo que cayó en suelo mexicano por desperfectos mecánicos yo personalmente fui el oficial designado para hacer el traspaso al personal del gobierno de los Estados Unidos que vino a hacerse cargo de aquel platillo y los tripulantes los tripulantes a pesar de que estaban todavía todavía no se habían descompuesto pero se habían quemado el doctor Heine asesor de la fuerza aérea de los Estados Unidos declaró en la noche del 10 de diciembre de 1966 cayó un platillo volador en Kersberg Pensilvania la caída fue detectada por el escuadrón de radar 662 de O del ejército la nave estaba hecha de un metal desconocido en su interior se encontraron unos tubos llenos de píldoras supuestamente vitamínicas también se recobraron los restos carbonizados de los tripulantes pudiéndose comprobar que su estatura era superior a la de los seres humanos pero el caso más sensacional fue el acontecido sobre la ciudad de Campinas en Brasil el día 14 de diciembre de 1954 todos los habitantes de la ciudad pudieron ver una escuadrilla de tres platillos maniobrando en sus cielos uno de estos tres aparatos estuvo a punto de tener un accidente por problemas mecánicos este mismo platillo tuvo que aterrizar más tarde en una granja cerca del pueblo y su ocupante fue capturado con vida por dos agentes de la autoridad y esta es la foto del momento en que los dos agentes se llevaban al extraterrestre capturado ante la vista atónita de varios campesinos la estatura de este ser era la de un niño de cuatro años bajo sus brazos se podían ver unas membranas que parecían pequeñas alas y vestía solo sus botas esta historia nunca ha sido confirmada por las autoridades que sucedió con este ser después de ser capturado que sucedió con los cuerpos de los otros tripulantes que averiguaron los expertos que los examinaron la respuesta oficial es siempre sin comentarios los platillos voladores han estado visitando Puerto Rico por varios años estas visitas han sido por lo general bastante esporádicas pero durante los últimos años su interés por nuestra isla ha ido aumentando dramáticamente veamos la tabla comparativa que sobre esto nos presenta el arquitecto William Santana coordinador del centro de estudios de objetos voladores no identificados nuestro grupo ha recopilado información que data desde el año 1943 relacionada con avistamientos de platillos voladores en Puerto Rico de ahí podemos llegar hasta el año 1964 entonces observamos que entre el año 71 y 72 surge un brinco tremendo en la gráfica quiere esto decir que en el año 72 se registró un gran número de avistamientos tenemos que fueron 22 estudiados en el año 73 este año pasado pudimos investigar 35 casos notamos que desde el 64 hasta el 73 ha habido una tendencia hacia un incremento en los avistamientos vamos a aclarar que esto que estamos presentando aquí son casos que hemos investigado y que hemos analizado y que tenemos suficiente información como para llegar a la conclusión de que son casos genuinos 35 avistamientos certificados en un periodo de 3 meses uno de los promedios más altos de cualquier país del mundo las personas que vamos a presentar a continuación son los testigos de algunos de estos avistamientos ciudadanos honestos cuyo testimonio sería tomado en cuenta por cualquier tribunal de justicia pasemos a los testigos sargento mecánico de la fuerza aérea de los estados unidos juan huertas 26 años de experiencia dando servicio a todo tipo de aeronaves en la tarde del 10 de enero del 74 el sargento huertas un testigo que no puede ser engañado por un avión o helicóptero pudo ver un platillo volador directamente encima de la guardia nacional aérea en isla verde oigamos su declaración los muchachos me llamaron la atención hace poco para ver algo brillante aquí al suroeste del frente de mi casa que queda aquí en James Bond 10-09 y yo vi una luz brillante como oro un color muy raro durante el día a las 3 y media de la tarde que es una hora que el sol estaba bastante brillante era un día bien bonito ahora como una semana y yo vi el objeto pero era como un vamos a decir un lucero no le di forma porque estaba muy lejos a dos días después sucedió una cosa parecida pero esto fue al lado contrario en la misma dirección pero contrario o sea al noreste estos objetos yo digo que era un objeto porque yo estaba sentado en el balcón y vi algo que me pareció un avión y me quedé mirándolo tranquilo pero que noté que como que se paró y yo pues debe ser un helicóptero pero noté algo raro en el que no hacen los helicópteros y tan rápido que empezó como a ladear estamos bastante convencidos que aquello no era avión porque de pronto mientras estaba ladeando nos dio la cara o sea en vez de estar de canto como estaba cambió y nos dio la cara y era completamente redondo y estaba exactamente mucho más atrás en la misma dirección que está nuestra Guardia Nacional Aérea o sea sobre el aeropuerto o sea sobre el mar vamos a decir para mí no era avión era imposible que fuera un avión en octubre del 73 el fotógrafo profesional William Rosario salía del recinto del colegio de Mayagüez cuando vio sorprendido este platillo volador que se dirigía directamente hacia él Rosario tomó estas fotografías las cuales posteriormente fueron publicadas por la prensa del país el platillo dio un rápido viraje frente a él y se dirigió hacia el mar donde se perdió también en octubre del 73 el señor Marcos Ayala camarógrafo y productor de Telemundo Canal 2 vio un platillo volador cuando se dirigía a su casa en compañía de su familia este platillo casi aterriza encima de su automóvil por lo que todos sus ocupantes pudieron verlo en detalle oigamos sus palabras cuando íbamos ya dentro de las dos piedras que divide la carretera hacia hacia Loisaldea pues en el cielo como a 400 o 500 pies vi una una luz que estaba estática no se movía y me me llamó mucho la atención por su brillo ¿qué clase de lugar era? era una era una luz muy brillante como como en dividida era como 400 o 500 pies hacia arriba hacia arriba bastante alto ¿cerca del mar? eh no no cerca del mar porque era una carretera bastante retirada del mar donde hay un cañaveral ¿y qué pasó con el cañaveral? entonces pues el ver esa luz parada ahí pues y su brillo me causó mucha impresión y entonces le dije a Freddy bueno vamos a pararnos aquí un momento y a mi mamá y nos bajamos del carro entonces eh como un minuto después de estar mirando la luz pues se inclinó como a 45 grados y comenzó a moverse ¿a qué hora era eso? eso era entre las 6 y las 6 y cuarto por ahí ¿de la noche? de la noche se me oscuro ya entonces pues inmediatamente que comenzó a moverse la luz pues se apagó yo le dije a Freddy bueno Freddy esto se apagó esta luz se apagó pues vámonos pero la sorpresa fue grande ya que vi de nuevo la luz frente a nosotros bastante bastante distante ya como a unos 900 pies retirado y alto entonces le dije bueno pues ya se va la luz se va y no pero seguía viéndolo entonces la luz lo que hizo fue que se fue acercando hacia nosotros ¿qué forma tenía la luz? bueno era redonda a medida que se iba acercando a nosotros iba bajando y acercándose más y lo vi ya tan cerca como eso de 200 100 pies tan cerca era enorme enorme como una casa entonces sí pude distinguir las luces que estaban a su alrededor al usted verlo de ese tamaño y con esa luz tan incandescente ¿cómo usted lo describe? ¿se iluminaba el sector donde ustedes estaban estacionados? no no se iluminaba simplemente veía las luces a su alrededor entonces había varias luces a su alrededor sí eran varias luces eran varias luces a su alrededor ¿de qué color? eran roja, amarilla, azules de diferentes colores luego dio pero de lejos lucía como una sola luz exacto de lejos sí lucía como una luz inclusive cuando lo vi alto por primera vez lucía como anillos separados luego dio media vuelta hacia la derecha y se perdió hacia el mar en la noche del 7 de noviembre del 73 un platillo volador aterrizó en un campo cerca de Cabo Rojo estuvo unos minutos inmóvil en la tierra y después se elevó de nuevo toda la operación fue vista por algunos vecinos del lugar y a la mañana siguiente el señor Juan Anselmo Rivera tomó varias fotos del lugar de aterrizaje en esta tomada de un costado podemos ver el círculo quemado que hizo el platillo al aterrizar este círculo era de 35 pies de diámetro en esta otra tomada desde arriba se puede apreciar la marca que dejó en la tierra nótese la similitud de estas marcas con la forma del platillo retratado en Brasil por Kefeli Martins ambas son idénticas el 28 de diciembre de 1973 el cabo Pablo R. López del cuerpo de bomberos de Hermanas Dávila vio un platillo volador que sobrevoló la estación de bombas de esa ciudad inmediatamente llamó a los 8 bomberos que estaban con él esa noche y todos pudieron observar como el extraño aparato se deslizaba por el cielo de Bayamón en absoluto silencio oigamos la declaración del cabo López el día 21 de diciembre a las 8 y 20 de la noche mientras me encontraba viendo el televisor vi que un resplandor de luz cayó sobre el edificio caserío público Las Gardenias esa luz me tuvo extraña salí hacia las afueras del parque para ver qué era lo que sucedía y cuando miré hacia el cielo a espacio abierto vi un platillo volador que tenía en sus bordes varias ventanillas alumbradas este objeto tenía una forma redonda en la parte de arriba tenía la forma como de la bóveda del Capitolio algo parecido como de tres pisos y en la parte de arriba tenía una luz como fosforescente abajo tenía como una tapa como en forma el disco abajo en el centro tenía como una tapa redonda y se desplazaba suavemente hacia un lucero que se encontraba un poco más al frente del objeto las ventanillas eran como el tipo que usan los españoles para las puertas de las iglesias una ventanilla cuadrada y arriba redonda y todas estaban iluminadas con una luz amarilla bueno yo creo que aquí hay varios compañeros como el compañero Carrera que también presenció el objeto en esa noche ya que al verlo pues lo llamamos a él y él fue uno de los primeros que salió a ver el objeto pues la verdad yo estoy de acuerdo con él en todo que él ha dicho todo ha sido cierto hubimos ocho bomberos que lo vimos con él nueve ¿entiendes? pues a ver que nos llamó pues nosotros pudimos visualizarlo bien porque fue frente al parque y todos vimos exactamente como él lo identifica como nunca como nunca en mi vida ya que he tenido varios vuelos en aviones en helicópteros y en otros equipos y en otros mecanismos aéreos pues nunca en mi vida había visto una cosa tan extraña como esa y al verlo pues me asombré y llamé los nuevos bomberos porque si hubiese sido un objeto como un avión o cualquier cosa parecida pues fuera una cosa pasable y no hubiese extrañado tanto como esa noche en 1972 en la ciudad de Adjuntas hubo una oleada de avistamientos oigamos al doctor Carlos Busquets que investigó el caso a fondo y fue testigo presencial de uno de ellos si el caso de Adjuntas ha sido uno de los casos más interesantes interesante porque comenzó con una serie de profesionales gente muy respetable alcaldes policías maestros y gente tan respetable también como gente no profesional gente de pueblo donde de pronto precisamente recuerdo que fue para las elecciones del año pasado y volvemos a caer en el círculo de noviembre a enero donde comenzaron a verse los objetos volados identificados noten ustedes el ciclo de nuevo noviembre, diciembre y enero en las elecciones y de nuevo noviembre, diciembre y enero en lo que estamos viviendo ahora ante las entrevistas que hice a una serie de profesionales donde definitivamente habían avistado objetos volados identificados que me refiero a objetos volados identificados que no son aviones que no eran satélites que no eran globos que no eran estrellas fugaces que no eran helicópteros que no eran dirigibles que no eran ilusiones ópticas o sea a eso me refiero yo a un objeto volado identificado a una cosa que descarta todas las posibilidades que sea una cuestión terrenal y que entonces nos ponen una duda de qué en realidad se trata pues a ese tipo de objetos volados identificados definitivamente en adjunta una serie de personas yo te diría una serie yo te diría que más de 500 a 600 personas vieron los objetos volados identificados este fue el platillo volador que se vio en adjuntas en enero 23 del 72 una familia que prefiere mantener su nombre en secreto estando de paseo por el campo vio este extraño objeto suspendido en el aire sobre sus cabezas al decir de los testigos la nave se movía muy lentamente entre los árboles y hacía un ruido muy leve como un zumbido como el ruido que hace un trompo al girar estábamos comiendo dijo el testigo y de pronto nos dimos cuenta que había algo sobre nosotros que nos cubría con su sombra al mirar hacia arriba vimos un platillo volador como de 30 metros de diámetro con ventanillas que giraban a su alrededor nos quedamos petrificados sin atrevernos a pronunciar palabras viendo como se deslizaba lentamente por el aire al cabo de unos 15 minutos hizo un viraje hacia el norte y desapareció desarrollando una velocidad increíble y ahora vamos a presentarles el caso más completo y más documentado que se haya dado en Puerto Rico en cualquier época de este caso hay más de 200 testigos visuales sucedió el 3 de enero del 74 a las 8 y 30 de la noche en la calle Guillermina en la urbanización Flamingo Terras de Bayamón un platillo volador se detuvo en la quebrada que existe en esa calle a sólo 25 pies de altura y estuvo en el aire por más de 15 minutos siendo visto por todos los residentes de esa calle oigamos las declaraciones de los vecinos de la calle Guillermina a las 2 y 8 de la noche el día jueves por el noroeste yo vi venir no sé no era un avión ni era un helicóptero un objeto no identificado tenía ventanillas con dos luces hasta arriba una verde y una bruja no prendían ni apagaban entonces dio la vuelta se fue hacia el frente así como yo lo hace San Juan se llamó a mi vecino para que lo vieran a ver si yo estaba viendo correctamente lo que era entonces ellos luego lo vieron pararse como a 25 metros de distancia bajó se quedó quieto como a 25 metros de la tierra yo vi un objeto no lo podía identificar porque para mí no era ni avión ni era helicóptero entonces cuando ella me llamó yo salí rápido y pude ver lo que ella vio lo que yo vi fue lo que Lissi me dijo que era un platillo que estaba pasando por ahí encima entonces yo lo vi entonces yo volando y volando y volando hasta que se paró allí entonces yo me entré para adentro que iba a llevarme un plato ahí entonces cuando salí se vio que no estaba despegando era redondo por debajo y empezaba cuando subía era más y más flaquito porque llegaba arriba y por debajo tenía como una bombilla eran bombillos parecían ventanas que le daban que daban vueltas cuando la nave giraba y giraba pues daban vueltas alrededor y tenían dos dos bombillas una azul y una azul como yo lo veía tenía varias ventanillas afuera cuadradas así daban vueltas así tenían como ciertas pausas entre ventanillas y ventanillas arriba tenía dos ventanillas dos luces como antenas y iba girando y iba girando las luces dos antenas por debajo eran semicortados y que estuvo ahí unos minutos y luego miró otra vez la segunda hemocítrica había pasado anteriormente y se fue por detrás de las bombillas giraba así como alrededor y tenía unas ventanillas y como que tenían dos antenas así a parrilla no en el centro pero al lado una al lado de la otra y por el tiempo que yo lo vi tenían luce roja pero fija no cambiaban ni nada pero no vieron hizo así otra vez volvió cuando el hijo estaba volvió y vieron para acá pero no dio vuelta mi abuela lo vio también ella salió ya fue una de las filmas que salieron si yo estaba viendo televisión ahí sentada y no quería que yo decía no esto puede ser un avión o un helicóptero usted cansa de verlo le decía yo eso no es nada y entonces seguí viendo televisión ya que tal que me llamaba esta niña salí y ya iba un poquito ella pero iba tan lento era una cosa bella una cosa bien plateada bien alombrante preciosa el objeto tenía era así no decía era un platillo entonces tenía dos antenas y las antenas las tenía este hacia atrás la parte de atrás tenía dos luces rojas entonces iba así y cuando paró no dio la vuelta ni nada regresó así y las antenas que estaban al frente se echaban atrás entonces como que si hubieran empezado así atrás y las antenas estaban para atrás y cuando noté yo yo ya me agachito que estaba de lo demás estaba una puerta abierta y había una un rayo que como blanco que soltó que caía al piso y unos puntitos verdad ellos salieron de un foto que había y por ahí bajaba una luz y ellos salieron en el aire con la luz bajando con la luz verdad y ellos y ellos cuando tocaron el piso la cancha que había allí cuando la tocaron pensé y se apareció la luz yo creo que fue que me vio a mí porque yo estaba ahí mirándola y llamé a a los demás y grité y parece que encargaron la puerta una puerta que había una bombilla que estaba como en el centro de la nave como estaba bastante lejos entonces ahí nosotros no oímos sonidos el sonido lo oímos cuando estaba como encima del árbol que se quedó ahí el rock entonces fue que oímos un sonido no duro no era un sonido o sea un sonido como un toco yo el oído no oí ni don dio vuelta dio vuelta después de que le pegó ahí cogió para acá y se quedó allí y empezó a dar vuelta y se quedó con unos segundos allí y después cogió y se fue para allá ¿Usted nos puede decir francamente que usted cree que había un platillo o la otra? Bueno esto era lo que se parecía ¿A qué se parecía? A un platillo Sí Sin comentarios La película que ustedes van a ver a continuación es una prueba concluyente y definitiva de que Puerto Rico está siendo visitado por los ovnis esta película fue tomada accidentalmente durante la filmación de un comercial específicamente durante el comercial de rompa lo viejo noche y día el cual ha sido visto por ustedes en las pantallas de sus televisores para este comercial se necesitaba una escena en la que la ciudad se fuera oscureciendo poco a poco para lograr esto se instaló la cámara de cine en el último piso del Puerto Rico Sheraton y se dejó funcionando durante 24 horas apuntando hacia el edificio de la Eastern Airlines que es el edificio blanco que ustedes van a ver en el centro de sus pantallas nadie notó nada extraño esa noche pero cuando la película se reveló hicimos un descubrimiento asombroso allí y ante nuestros ojos estaba la única prueba fílmica de un ovni cruzando silenciosamente el cielo de Santurce estos son los edificios de la ciudad de Santurce y eso que pasa volando es un avión nótese sus luces y la silueta de su estructura contra el cielo y ahora fíjense bien ahí está un ovni sobre Puerto Rico primera vez en la historia que este acontecimiento es captado por una cámara de cine de más está decir que esta película ha sido analizada por decenas de expertos y todos ellos han concluido que se trata efectivamente de un ovni volando sobre Puerto Rico de dónde vino por qué vino hacia dónde se dirigió ampliando esta película al máximo posible pudimos observar que este aparato a una velocidad increíble como atraído por un extraño magnetismo se dirigió hacia las inmediaciones de la montaña del Yunque desapareciendo en este área qué misterio encierra la tupida selva de este monte qué esconde este lugar que antiguamente fue sitio sagrado de nuestros antepasados y que aún hoy es testigo de los más extraños sucesos será cierto lo que dicen algunos que el Yunque fue y sigue siendo una de las bases secretas de los seres del espacio el misterio del Yunque en noviembre del año pasado un grupo de amigos decidió pasar una noche en la cima del Yunque el grupo estaba compuesto por profesionales de distintos ramos entre ellos había dos ingenieros dos maestros un catedrático universitario varios estudiantes y un capitán piloto de una compañía comercial dejemos que el capitán Juan Pedro Jiménez nos relate la extraña aventura vivida por ellos en aquella inolvidable noche de pesadilla se encontraban dos ingenieros el señor Heriberto Ramos el otro ingeniero no recuerdo el apellido el señor Jaime Natal que es profesor de escuela este mi hermano el novio de mi hermana que es un estudiante de la Universidad de Puerto Rico tres estudiantes de la escuela superior y mi persona estuvimos haciendo observaciones desde las ocho de la noche que fue que llegamos al tope de la montaña y con aproximadamente las doce y treinta este pudimos ver la figura de de un ser observando nuestros movimientos sentimos unos ruidos extraños alrededor de nosotros y fuimos a investigar que era lo que estaba sucediendo uno de los compañeros al umbrar lo que fuera se movió con una velocidad vertiginosa y se fue por uno de los barrancos posterior a eso pues bajamos para ver el sitio donde estuvo estuvo parada la criatura y pudimos observar en el piso varias huellas y las fotografiamos porque teníamos una cámara para fotografiar en esa ocasión mientras estábamos allí discutiendo esto pues parece que la criatura o lo que fue el ser que estaba allí se fue y volvió con dos o tres más tres de ellas estaban bastante cerca de nosotros como a unos veinte pies y una de ellas salió dentro de la maleza y trató de acercarse a nosotros con un movimiento en forma de zig zag y ellos tuvieron miedo se alumbraron con un flashlight y el beam de luz le dio directamente en el rostro a una de estas criaturas y fue en el momento en que todos nuestros compañeros los que estábamos más cerca pudimos observarla bastante bien tenían la cara achatada parecida a la de un mono y bastante larga y no sé si tenían orejas o cuernos o tenían algo en la cabeza estaban cubiertos como una piel o un pelo blanco no sé muy bien si tenían tenazas o que tenían en las manos pero tenían algo en las manos y eran bastante largas las manos las arrastraban más allá de las rodillas lo del yunque lo han mezclado directamente con la cuestión de los objetos volares identificados inclusive sé que en estos momentos hay muchísimas familias que no llevarían a sus niños al yunque por temor a que desaparcan los circulantes son que han visto mucha gente bajar de los ovnis se presentan así por el estilo son más bien bajitos barrigones pequeños a veces parecen más diablos a veces parecen ángeles a veces parecen seres como hadas qué sé yo bien pues el que quiera leer manifestaciones allá en la edad media de los duendes verá que los duendes uno de los deportes preferidos de ellos era llevarse niños que no volvían llevarse niños ¿a dónde los llevaban? misterio no nos atacaron si hubiesen querido hacerlo lo hubiesen hecho porque eran bastante y nos tenían rodeados estaban por diferentes falta y lo pudimos comprobar al amanecer porque encontramos las huellas de ellos por todo el camino y después de estas cosas que ha habido aquí en el yunque esas apariciones de esa gente que temía bastante de duendes el fenómeno que se apareció en los periódicos y que es bastante más complejo de lo que aparece a primera vista y yo creo que es perfectamente real yo al ver aquello enseguida los relaciones de los cristianos estos son los causantes de la desaparición de niños como en la edad me dieron los causantes de la desaparición de niños pero un niño indefenso en un bosque pues es posible que una de estas criaturas lo pueda coger y llevárselo esto ha sido considerado como tragedia porque de hecho es tragedia para los padres ¿verdad? pero podemos asegurarle a esos padres que esa tragedia que han sufrido tendrán su recompensa por ello porque verán el retorno de esos hijos yo he podido entrevistar a ciertas personas que estuvieron relacionadas con la desaparición del niño como empleados de este bosque aquí en el yunque y según ellos me explicaron pues si puede haber cierta relación no solamente en el yunque sino en Puerto Rico me preocupa que hace muchísimo tiempo niños de estas edades especialmente de 6 a 11 años se han desaparecido y no se ha vuelto a saber absolutamente nada más de ellos es triste decirlo pero la mayoría de los casos en que hay un contacto bastante cercano en que hay conversación acaba mal bueno de capturar eso sería imposible uno de los desarrollos más extraños del fenómeno ovni ha sido el de los contactos estas son personas que sin haber demostrado anteriormente ningún interés particular por estas cosas de repente comienzan a escuchar voces dentro de sus mentes mensajes telepáticos enviados a ellos por los tripulantes de los platillos voladores estos contactos están siendo estudiados muy atentamente por autoridades científicas de varias naciones del mundo entre las personas sin tacha que se han convertido en contactos se encuentran casi todos los sacerdotes budistas que prestan servicio en el Himalaya incluyendo esto al mismo gran lama del Tíbet en Puerto Rico existen solo dos o tres contactos conocidos uno de ellos ha accedido a ser entrevistado por nosotros su nombre Jaime Cabacho profesión ingeniero de sonido contacto bueno ellos me han dicho ciertas cosas que cuando me las dijeron no estaban pasando pero actualmente están pasando como en la posición que nos encontramos en este planeta de confusión pues me relataron que en estos años del 70 para adelante se iba a encontrar el planeta tierra el cual vivimos en una dificultad mental espiritual y física me dijeron también que íbamos a entrar en unos cambios sociales y geográficos también me dijeron que toda confusión iba a seguir aumentando y yo al principio pues decía caramba es fuerte aceptar esto pues son cosas que a veces uno no está preparado o quizá la encuentre muy extraordinaria pero efectivamente pasaron los años 70 71 y en verdad en nuestra posición actual en nuestro diario vivir pues se ve que cada día hay más violencia hay ciertas cosas que están fuera de control y en bueno en redondear todo estamos pasando una crisis mundial ¿de dónde vienen estos seres? bueno para mí para mí son seres procedentes del planeta Venus y Marte aunque yo he oído también otras versiones de las cuales dicen que vienen de otras galaxias o de otros sistemas solares y también puede ser posible pues bastante vasto del universo y bastantes sistemas solares ellos te han dicho que vienen del planeta Venus o Marte bueno este en una experiencia que yo tuve pues ellos me dijeron telepáticamente porque no he tenido experiencias físicas con ellos me dijeron que en esa experiencia que tuviera calma que no temiera que ellos eran seres de Marte y que estaban en un estudio en nuestro planeta haciendo una selección y preparando ciertas personas para entrar en más comunicación y quizás en contacto físico entonces en esa experiencia pues oí la palabra Marte o planeta Marte y la cual me dijeron también que ellos transportaban o se transportaban en naves espaciales algunas eran parecidas a los aviones nuestros entonces en esa experiencia que fue en Bayamón pues estuvimos un grupo de amigos y decidimos quedarnos en la casa de uno de ellos que vive en Bayamón en un campo abierto entonces nos fuimos tranquilamente hacia el campo abierto como a las 12 de la noche entonces empezamos a hablar del tema y a compartir entonces en ese momento vino el contacto telepático y pudimos ver una nave esta nave no era en la forma en cual todas han aparecido en forma circular o en forma de disco esta nave era en forma de triángulo la cual pasó como a 300 pies sobre nosotros y pudimos ver las ventanas entonces debajo de la nave triangular había como un biombo como el de la policía pero era color anaranjado pero el más famoso contacto de todo el mundo lo fue el estadounidense George Adamski el cual no solo escuchó sino que también pudo ver y con esta cámara acoplada a su telescopio obtuvo la más extraordinaria foto que existe de un platillo volador suspendido en el aire esta es la foto que asombró al mundo tomada desde su residencia en Palomar Gardens California el día 13 de diciembre de 1952 obsérvese con la claridad con que se pueden ver los detalles de esta nave sus ventanas redondas sus ruedas en forma de bolas y su distintiva apariencia de campana la cual nos hace recordar las antiguas leyendas hindúes sobre los pimanas dos años después de la foto de Adamski en la tarde del 15 de febrero de 1954 el niño inglés Stephen Davishire tomó esta otra foto en ella se muestra un platillo idéntico al de Adamski en el momento en que cruzaba por encima del pequeño pueblo de Coniston en Inglaterra en esta otra foto se muestra la proyección ortogonal que compara las medidas de ambas naves y que demuestra que se trata del mismo aparato tres días después el 18 de febrero del 54 el señor Cedric Allingham tomó dos fotos de la misma nave cuando ésta sobrevolaba la ciudad de Losimur en Escocia véase sus ventanillas y su cúpula que son muy similares a las de la nave de Adamski como si esto fuera poco un año más tarde en junio del 55 el señor Howard Menger logró fotografiar este platillo sobre el pueblo de Highbridge en New Jersey puesta la foto de Menger junto a la de Adamski se comprobó que se trataba exactamente de la misma nave toda esta evidencia fotográfica proveniente de diferentes países y en diferentes años verificó a tal punto la historia de Adamski que éste fue hasta la ciudad de Washington para entrevistarse en varias ocasiones con el doctor Werner Von Brown director del programa espacial de los Estados Unidos la historia que Adamski contaba era asombrosa decía que no sólo había retratado la nave sino que la misma había aterrizado cerca de él y que él Adamski había hablado con los tripulantes de ésta en esta foto podemos ver el retrato que Adamski hizo del extraterrestre con quien sostuvo la conversación según él el extraño visitante le comunicó que sus propósitos eran pacíficos y que sólo nos observaban para evitar que nos destruyéramos nosotros mismos también el ser espacial le explicó cuidadosamente el sistema de propulsión de los platillos voladores información técnica que según Adamski él entregó al doctor Von Brown la historia de Adamski podrá parecer extraña pero más extraño aún es lo que sucedió cuando Adamski falleció sus restos a pesar de haber vivido en California la mayor parte de su vida no fueron depositados allí sino que fueron trasladados a Washington DC donde se le dio sepultura en el cementerio nacional de Arlington lugar que está reservado para los presidentes y los héroes de la nación americana sin comentarios el mundo ha sido testigo de demasiados casos de avistamiento de platillos voladores para que aún estos sigan siendo considerados con ligereza la evidencia fotográfica es abrumadora y cubre todos los países del globo terráqueo Alemania Brasil Checoslovaquia Hungría Francia España Estados Unidos Italia Albania Yugoslavia Congo Japón Suráfrica Genya India Pakistán Arabia Rusia Mónaco Cuba Santo Domingo Venezuela Colombia Chile Perú Argentina México Canadá Canadá Ecuador Suecia Uruguay Panamá Puerto Rico Estas son sólo unas pocas de las fotografías que han sido tomadas alrededor de todo el mundo de platillos voladores en vuelo En la mayoría de los casos estos aparatos se van sin dejar rastro alguno pero podemos citar dos casos concretos en que sí dejaron rastro El primero sucedió el 3 de agosto de 1965 cuando el inspector de carreteras del estado de California Rex Hefflin detuvo su camión para tomar esta extraordinaria fotografía de un platillo que cruzó frente a él El platillo continuó avanzando y él le tomó esta segunda foto bajándose del camión lo persiguió a pie a través de un campo sembrado donde el aparato desapareció espumándose en lo que pareció ser un agujero en el cielo y aquí está la foto de la nube que dejó este agujero al cerrarse Si extraño es el caso de California más extraño aún es el de San José de Valderas en España donde en la mañana del primero de junio de 1967 todo un pueblo pudo ver un platillo volador suspendido en sus cielos El señor Pardo fotógrafo tomó esta foto desde un ángulo del pueblo Del ángulo opuesto otro residente el señor San Antonio tomó esta otra foto del mismo aparato suspendido en el aire Obsérvese la extraña marca que este platillo lleva en su parte inferior Después de esta foto ser tomada el platillo aterrizó en una colina cercana llamada Santa Mónica Cuando algunos valientes residentes se decidieron a ir hasta allá el aparato levantó vuelo y huyó dejando en el sitio varios tubos de metal Estos tubos fueron analizados por los expertos descubriéndose que eran de níquel al 99% de pureza Roto uno de los tubos se encontró dentro una extraña tira de plástico la cual tenía impresa la misma marca que todos observaron en la parte inferior del platillo un mensaje quizás no lo sabemos ¿Qué son? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Hay tres clases de estudiosos de platillos voladores o sea tres clases de teoría una es la que se cree que son seres extraterrestres otra que se cree que son animales del espacio porque casi siempre viajan en bandada y tres que son seres de otra dimensión he descubierto de que la forma de los objetos voladores identificados tiene tantas variedades que yo creo que ya es tiempo de que dejemos de llamarlos platillos voladores porque ha quedado demostrado de que son redondos que son cuadrados que son en forma triangular que son en forma de globos que son en forma de tabaco yo estoy en lo que los estudios creyendo que son primero seres extraterrestres y después que son seres que pueden viajar de una dimensión a otra pero no una dimensión espiritual una dimensión tangible claro muchas de las naves que se dice que son en tal o cual forma pueden ser diferentes posiciones de otras naves ya conocidas ahora en concreto lo que estamos viendo en el cielo no me parece que venga de otros planetas y eso es lo que yo explico en el último libro el diabólico inconsciente le dedico dos capítulos explico la tercera teoría la tercera teoría en que consiste es muy compleja la tercera teoría muy difícil de explicar no creo que vengan de ningún sitio sino que son de aquí yo no creo que ninguna potencia en el mundo ni los Estados Unidos de América ni Rusia ni China ni el Japón posean ningún tipo de objeto volable identificado que por todos los estudios que yo he hecho tenga la capacidad de moverse de aterrizar de elevarse a las alturas que lo hacen en un momento porque sería ridículo pensar que los Estados Unidos y Rusia se están gastando billones de dólares en mandar un pobre cohete a la luna pero nunca piensan en las lunas en los satélites que las circunscriben alrededor porque por ejemplo Júpiter tiene doce lunas y de las doce se comprobó ahora cuatro de ellas tienen atmósfera que pueden tener cualquier tipo de vida date cuenta que nada menos que Marte tiene dos lunas que siempre se ha hablado de que están habitadas que son fogos y veímos que significan fobia o miedo y veímos que significa terror se ha comprobado que la aparición en oleada de naves espaciales de discos volantes pues coinciden con el acercamiento del planeta Marte aunque parezca increíble pero esa llamada parte fuera de la luna que el hombre no puede penetrar a ella ahí hay prácticamente podríamos llamar como un paraíso en el cual están en preparación todas esas personas llamadas desaparecidas quizás nuestros hermanos del espacio estén preparando otro planeta haciéndolo habitable para ver si es posible los sobrevivientes de esa gran catástrofe llevarla a la planta Marte para continuar nuestra civilización desaparecidas físicamente y hasta violentamente como se dice pero que retornarán para asombro de los que los perdieron el hundimiento de la Atlántida que fue el continente místico donde se llegó a una evolución enorme una evolución tecnológica de allí surgen grandes conocimientos se ha llegado a pensar que se desarrolló el rayo láser de energía concentrada y llegaron también como siempre pasa cuando uno se va desarrollando en lo material en lo tecnológico se aleja de lo espiritual llegaron también a grados altísimos de inhuman o sea ser poco humanos en la llamada catástrofe que se avecina esa va a ser su labor de salvamento luego vino lo que se llama kármicamente un desastre que fue el hundimiento de la Atlántida pero muchos de estos científicos altamente evolucionados los que eran altamente espirituales pudieron escapar y refugiarse en otras galaxias otros planetas otros satélites y allí luego a los años regresan a la tierra y ya esto estaba en otra forma de conducirse en otro plano de expresión y ya no comunicaban no estaban armonizados a este mundo actual por lo tanto simplemente se dedican entonces a observar a mirar desde afuera a estudiar lo mismo que en la iglesia te hablan del cielo que es un cielo bueno pues un sitio pero que es eso nadie sabe a punto de vista pero creemos que existe hay mil cosas que no vemos pero deducimos que existe y el libro de la gran pirámide relata que por el túnel o la chimenea central de la pirámide enfoca directamente a un grupo de estrellas que se denomina las pléyades y después en los aeroglíficos de las pirámides habla de siete sistemas planetarios o sea que están en siete órbitas diferentes comenzando con las pléyades que es el centro de este sistema luego hay seis más y entonces viene la gran órbita de nuestro sistema solar y eso corrobora que el origen de lo que existe aquí como ser humano y de los seres extraterrestres que nos visitan procede de ese punto denominado las pléyades porque en todas las doctrinas en todas las religiones en todas las civilizaciones siempre los dioses venían de las estrellas y en carruajes de fuego los extraterrestres no reconocen a ninguna religión como líder bueno yo creo sinceramente que la aparición de Fátima fue un una manifestación más de estas fuerzas en forma de ovni porque la gente dice que la danza del sol le llama nada de sol porque detrás eso está en todos los testimonios detrás de aquel disco multicolor que giraba a toda velocidad como se ha visto muchísimas veces girar los platillos detrás de aquello estaban las nubes vemos que es imposible que fuera el sol si estaba más abajo de las nubes creo que son definitivamente de procedencia extraterrenal no creo que pertenezcan a nuestra galaxia creo que la base de ellos hace mucho tiempo está debajo del mar es muy posible que hayan estado fuera del mar anteriormente es muy posible que se trate también de los seres que le dieron los grandes conocimientos a los aztecas a los egipcios a los incas vamos a usar la palabra que constantemente me están dando armonía son buenos en el sentido que vienen de buena fe no vienen a hacernos daño porque si tienen una tecnología superior y armas superiores a las nuestras si vinieran en plan de conquista pues ya no hubieran conquistado hace tiempo y piden armonía piden armonía especialmente en los matrimonios matrimonios jóvenes matrimonios adultos piden armonía porque en esos matrimonios hay niños por lo tanto tienen que haber seres en otros planetas y eso no limita a Dios no es bien lo hace más grande más omnipresente obnisciente más grande en todos los aspectos porque no es nuestro Dios es el Dios de toda la galaxia de todos los universos es el Dios absoluto grande único inmenso que lo cubre todo con no es un tgo'o ¡Gracias! ¡Gracias! Antes de cerrar este documento, quisiéramos decir unas palabras. Cuando comenzamos a preparar este reportaje, éramos un grupo de personas muy escépticas. Y todos pensábamos que los platillos voladores eran producto de la imaginación de algunos y de los fraudes de otros. Hoy, después de más de un año recopilando datos, y después de haber entrevistado a cientos de testigos, después de haber analizado miles de fotografías, después de haber visto toda la evidencia presentada a ustedes, y mucha más que no hemos presentado por falta de tiempo, no nos queda más que admitir que los platillos voladores son una realidad, una realidad física, que muy pronto los gobiernos tendrán que aceptar. Aún no sabemos quiénes son, tampoco sabemos qué desean de nosotros, y sólo podemos especular sobre de dónde vienen. Pero sí sabemos que estamos siendo visitados por naves que no son de nuestra tierra, y no nos queda la menor duda que día tras día, y noche tras noche, alguien desde allá arriba nos está observando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!